Es muy linda tu camisa. Gracias. Me vestí, vos también, nos vestimos para salir. Hoy vamos a salir. Porque es nuestro primer, les puse de seguro, a la noche. ¿Qué? No, no es el primer. ¿Qué pedo? Es el primero que hacemos, tipo, grabamos como pizza y salimos. Claro. No es que hicimos ese combo. De boliche. Como quien dice, yo soy la disco. Mirá, sé de caro atrás. Están caros de Santiago. Están nuestros más unos jugando al Mario en silencio con el juego en mute. Como los nenes. Y no pueden hacer, están haciendo todos gestos porque no pueden. No pueden hablar, pobrecitos. Se los prohibimos. Escuchame una cosa. Hoy miré a Olga todo el día. Mirá. Es muy gracioso. Ya lo había visto. Yo lo veo en vivo. O sea, me levanto siempre antes de las 10 para poder verlo. O sea, el de Miguel. Claro, eso es ahora no. Y si me levanto antes, también veo a Nati Jota. Es que el de Nati Jota es gracioso. Ah, yo Nati Jota prejuzgué. O sea, para mí era como que Nati Jota iba a hablar siempre de lo mismo. Cris Morena era el Nati Jota. Y si bien quizás un poco es, me sirve igual. Me sirve igual. Lo hace re bien. Sí, total. Y ahora que se somó Meropetinato. Ah, y tiene algo más ácido ahora con Meropetinato. Muy gracioso Meropetinato. Muy gracioso. De hecho, le doy. Me gusta mi pelo hoy. Estás hermoso. Yo soy una grupie de Lichi. Una porresta de Lichi. Yo retengo grupies. Mujeres con tetonas. Sí, con tetas. Las que me gustan a mí. Que me pelen en el camarín las tetonas. Lichi tiene un camarín aparte en su show que dice minas. Y ahí entran todas las minas. Todas las putas. Y es como, se tienen que acomodar tipo, ¿cómo se llama esa serie de las putas? Sky Rojo. ¿Viste Sky Rojo? No, ¿qué me voy a ver? Yo la vi porque quería enojarme. Pero no era que estaba mal. Está pésimo. Bueno. Yo la vi porque me quería enojar. Ok. O sea, nunca ves cosas para enojarte. No, que tengo un montón de tiempo yo. Yo sí. Para ver algo que no voy a disfrutar. Por favor. Yo igual te digo. Rey de puta. A ver. El decorado. Yo te digo. Me pasó que Sofi. Sofi la... Morandi. No. Sofi. 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 Hola Reinis. No. ¿Qué Sofi? Que tiene un canal de YouTube. Maure. No. Sofi. Sí. Sofi con Z. Gigache. Sí. Sofi Tragazable. No sé cómo es el apellido. Sofi Tragazable. Hablo así el apellido. Sí. Perdón Sofi. Te cae. Ella vio Sky Rojo e hizo una review de Sky Rojo que yo vi primero. O sea, vi primero la review de ella que Sky Rojo. Ok. Entonces yo la vi. Ella enojadísima diciendo esto es una mierda. Y dije, a ver, quiero ver para enojarme yo también. Y me enojé de la misma manera. No solo porque sea de mala calidad, sino porque como que mezcla la trata de personas con la prostitución a un punto ridículo. Como hace la gente abolicionista siempre. Claro. Es como una serie que entiendo que como es una serie hay que hacerlo como, ¿cómo se dice? Como ficcionado. O sea, obviamente, si hicieras tipo una mina que se levanta, mira el celu, le habla un chabón, dice, bueno, tengo laburo hoy, ni idea. Bueno, vemos. Bueno, al final viene. Bueno, listo. Che, Gorg, me cuidas al pibe que tiene que venir el chaboncito. Como que digo, si fuera así, a nadie le interesa. Ok. Sí. Pero como que no retrata para nada. Porque además, lo que hacen ellos, que es muy loco, es que te quieren pintar. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te quieren pintar que la prostitución es una mierda, pero a la vez son todas re hegemónicas, todas con la piel perfecta. Están llenas de glitter y todas luces. Parece euforia, solo que, ah, es prostitución. Claro. Es como... ¿Y vos podés hablar de esto con conocimiento de causa o no? Puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sí, toma pa' vos. Igual, tampoco es que soy Georgina Orellano, ¿no? No, no, bueno, pero ok. Porque también pasa que yo a veces, cuando digo, yo ejercí la prostitución seis meses. Ok. Seis meses. Sí. Sí ejerzo el trabajo sexual como venta de contenido. Sí. Eso lo sigo haciendo, pero lo que se dice atender a un señor que viene con el pito. Fueron un par de personas que hice en un contexto muy privilegiado, muy de, qué sé yo, no es que... Mi mamá va a mirar esto. Pero bueno, mami, nada. Bien ahí. Fue una cosa muy desde un lugar, tipo, de yo cobraba lo que se me cantaba el orto, hacía lo que se me cantaba el orto. Y, digo, no se compara ni en pedo con la experiencia de alguien que se para en una ruta. Que lo hace porque, sí, o no le queda otra. O no le queda otra. Yo era más como una cosa de, a ver, y muy cuidado, y muy, tipo, no estuve en peligro en ningún momento. Como, digo, la prostitución son esas cosas también. Digo, gente que lo hace desde un lugar más cómodo. No es que nada de esas cosas tipo puta VIP, porque al toque te lo relacionan como con el plan puta VIP, que nada que ver. O sea, re normal, re tranca todo, pero muy cuidado. Y desde un lugar de, no es que tenía que pagar el alquiler con eso. O sea... Sí, total. ¿Qué es lo que te preocupa de vos? No, yo estoy grabando la lucecita, la cámara, yo... Es que estás muy lindo hoy. No, no por mí, por lo técnico. No, está bien, pero está bueno que se vea que estás muy lindo. Claro, que se aproveche. Sí, sí. Esto es espacio seguro. Un lugar donde la gente es linda. Y habla de cosas lindas para que vos te sientas que estás en un mundo donde pasan muchas cosas, pero de todos modos... Lindas. Todo está bien. Sí, en esta hora. Yo te quiero decir esto. Venimos sirviendo looks. Sí. Últimamente. Sí. Venimos atractivos. Porque antes era más como, ah, no sé qué, nos juntamos a la noche. Sí, estábamos en pijama. Sí. Ya no, chicos. Dejó de... Sí, de repente era como... Ahora servimos looks. Sí. De alguna. Me parece que está bien. Me parece que está muy bien. Y creo que cada vez tenemos que hacerlo más. Más lookeados. La próxima marcha del orgullo. Yo te dije cuál es mi teoría. Para mí tenés que ir de lichi y súper saiyajin. Ya lo hice. Súper lichi. No, le hablé a una marca. Y les dije... Bien. Les dije algo que es cierto. Les dije, la gente está arrepentiente de lo que yo me voy a poner. Claro. Y a vos te conviene que yo me ponga tu chomba rosita que quiero que me des. Y me dijeron, lo vamos a hablar con departamentos de marca antes de departamentos de la voz. Yo si no recibo noticias. La próxima semana les vuelvo a hablar. O le hablás a otra marca. Y si no, le hablo a otra marca. Yo le hablaría a una marca medio... Como que iría más dragueadito. No dragueadito en el sentido de vestirte de mujer. Sino como de grande. Como una cosa. No tipo chomba y pantalón. Como lichi normal. Claro, porque chomba y pantalón te podés poner cualquier día. Bueno, pero es una chomba puntual particular. Pero es que yo no soy muy pavo real. Está bien, pero es el día de la marcha del orgullo. Pero debería ser algo que no soy el día de la marcha del orgullo. No, no, no. Entonces trata de ser lo que sos el día de la marcha del orgullo. De ser quien sos más que nunca. Sin ataduras. Lo que yo digo es que podés hacer una exageración de tu persona. Bueno, lo que dijimos el otro día, la gorra rosa gigante. Claro, yo quiero la gorra rosa gigante. Y unas zapatillas de todos los colores que hay. Que en una sola zapatilla van a entrar los dos pies de lo grande que son. Sí, vos patiño. Y una guitarra enorme. Porque esto tiene que ser grande. Boludo, leí tu libro. ¿Todo? Sí. Qué bien. ¿Te gustó? Me encantó. Qué bien. Me reí como si veo algo que me da risa en momentos. La risa. Pero a mí dice que un libro es raro que como que el libro se siente que cuando lo consumís es muy para adentro. Como que no es que estás como una serie que haces, ah, no, no es un partido de fútbol. Como que lo estás imaginando vos en tu mente y por ende no te puedes hacer reír tanto porque estás de tu propio cerebro. Si te da risa es acá. Sí. Como que haces tipo, en la cabeza. Y acá me reí. Me reí real. Con ruido. Y me emocioné y me alegró muchísimo. Y había muchas cosas que no sabía. O sea, había muchas que sí. Claro, yo imaginaba que muchas cosas, de hecho, muchas cosas nadie las sabía hasta que se publicó el libro. Claro. Claro. Cosas muy, muy interesantes. Me dio mucha ternura muchas cosas y empaticé mucho con Lichito, con el chiquitito. Nada. Y en un momento era como, bueno, ya que pase algo más bueno también. Que suceda algo muy bueno y en un momento sucede. Bueno, igual no creo. Claro, bueno. Ahora que ya saben. Claro, pobre Lichipequeño. Pobre Lichipequeño, ya basta. Y mi mamá me dijo que lo quiere leer, así que se lo voy a prestar. Dale, me encantaría que lo compartas, que lo haga girar. Me encantaría. Sí, sí, lo voy a prestar porque me parece muy lindo. Y me parece que es, quizás este comentario es de viejo, pero me parece que es un lindo acercamiento para las generaciones pequeñas a los libros. Porque es de una lectura corrida que no te traba y es emocionante. Sí, a mí me preguntan si lo hice pensando en algún público particular. Y yo tengo público de todos los tamaños, colores y formas. Entonces pensaba en eso. Pero sí pensaba en que esto le va a servir a, justamente, es como el libro que me hubiese servido leer a mí en ese momento, cuando era pequeño. Entonces... El libro que leíamos era Yocumbio. Yo leí Yocumbio. ¿Leíste Yocumbio? No irónicamente. Me lo regalaron para una navidad y dije, bueno, ya que lo tengo, lo leo, qué sé yo. Y no estaba mal. ¿Y había una data? Era muy... Lo que sí quiero decir es que hablaba de lesbianismo. Eso te iba a preguntar. Y estaba hablando 2007. Es que el movimiento Flogger, y esto lo dijo Dani una vez, y yo dije, tenés razón. El movimiento Flogger le sirvió a mucha gente queer para ser colorida y maricona sin tener que salir de clóset. Sin luquearse. Sí, total. Y que esté validado por el movimiento Flogger. Todos los que eran los chicos lindos eran todos más putos. Obvio, total, total, claro. Pero además, Yocumbio sí lo decía. Y tenía su novia, Marulina, que estaba más fuerte, que cachetaba de gorila enojado. Además, con todo respeto. Y me perdí porque me quedé pensando en Marulina. Yo Cumbio. Ella lo decía, y salía a la tele a decir que era lesbiana, y en la tele le decían, tipo, pero se te va a pasar. O sea, como ese plan. Claro, ya. No fue hace tanto, y era una cosa loquísima. ¿Fue cuando yo estaba en la primaria? Claro. Que fue hace muy poco, porque fue la jornada pasada, claro. No, Cumbio, 2008, 2009, 2007. No, te juro. Claro. Y, nada, en el libro hablaba de varias cosas, pero tenía un capítulo de la sexualidad y era, o sea, no era ninguna cosa revolucionaria, pero muy... No, pero ya que dijera que ella era una adolescente lesbiana en esa época, ella era una locura. Y era una adolescente lesbiana que tenía un look que no era como el hegemónico de lesbiana de peliporno, digamos. Total, total. Que para mi generación ya era una bocha, porque no lo veías tanto. Yo la amaba Cumbio, boludo. La amaba. Es muy cool ella. Sigue siendo. De hecho, labura. Es la única de esos que labura. Sí, labura... No sé si todavía, pero laburaba en el programa de Mierta Regan. Creo que sí es. Como en la producción. Y además, me sigue en Instagram. Tomá pa' vos. Te amo. Ah, ¿y le hablás por mí? No, yo la quiero invitar a Hijas del Closet. Ah, le decimos. A la otra que le voy a escribir ya después de esto es a Villarón Tilliano, para que venga Hijas del Closet cuando venga a Argentina. Ah, sí, claro. Ah, sí, en noviembre creo que es. Ahí va, bueno. Le voy a decir porque ella está muy en una, muy pegada. Está muy pegada, pero nosotras estuvimos en Berlín, todo ese asunto, ¿viste? Claro. O sea, tengo cierta confianza, quizá le puedo preguntar. Increíble si pegamos eso. Sería espectacular. Che, las preguntas de la gente. La gente debe haber preguntado algo, yo ni idea. Pará, porque dejamos un montón de temas sin cerrar. La Marcha del Orgullo, para mí, marcas de gente que haga cosas, chokers, cosita, no sé qué, no se escribe. Todo el mundo. Y vemos qué podemos hacer. ¿Sabés qué quiero? Lentecitos de colores de lentecitos. Lindo. Carolo hace. Le voy a decir, listo, Carolo cagaste. Siempre le pido al pobre. Y es que Carolo, para el putismo, tiene putismo. Es Coca-Cola, es la marca principal del trolo argentino, sí. Es el malboro de los tacheros. Eso por un lado, tu libro es hermoso y si no lo leyeron, léanlo. Y otra cosa que pasó es que ayer salió una canción. Un temón sacaste, amiga, y yo quiero hablar de eso desde varios ángulos. Quiero. Ángulo número uno. Bueno, yo ya lo había escuchado igual, pero lo terminé de escuchar afuera y con el video y qué sé yo. El tema se llama Incel y es Fit on Mommy y Blair. O sea, tomá pa' vos. Es como, ¿sabés lo que pensé? El equivalente a cuando Cristina Aguilera y Pink y Cosso hicieron Lady Marmalade. No, no, de verdad, porque las vi a las tres ahí y dije, ah, bueno, es re eso. Y cada una tiene su partecita. Es que es un poco tipo caricato. Yo lo pensé más como, ¿viste que en el K-pop hacen mucho eso? Que hay uno que es el biker, uno que es el, no sé qué, como medio tu personalidad, como muy así. Sí. Y además cada una, estamos hablando de varones puntuales. Se entiende, me parece. No se entiende quién es porque no se va a hablar. Cada una habla de un varón suyo real. Re contra. Ok, buen dato. Hay cosas que son más meme. ¿Vos hablas del que siempre hablás? ¿O es otro? Sí, pero hay cosas que no son exactamente de él. Ok. O sea, como que... Hiciste un varón hipotético con varios varones. Sí. A mí me gusta jugar a que el varón de siempre lo maximizo, le pongo la gorra gigante y hago el triple de su estereotipo. Ok. Ese es el chiste. Y todas decimos lo mismo. El de Blair es justo bastante más... Uno que yo sé, ¿o no? Creo que sí, no sé. Ok, bueno. Hablemos de eso, por favor, porque pasaron muchas cosas. Twitter fue... Twitter se prendió fuego. Un escándalo. No entiendo bien por qué. Porque hay mujeres diciendo algo que no es, te amo mi amor. Pero no es la primera vez que pasa. No es el trap de mujeres o qué sé yo, que no tiene esas letras. Tipo, ¿qué pasó? ¿Por qué este tema molestó tanto? Decime uno que haga trap de mujeres ahora. No, bueno, digo, pero no es... La música pasó a ser ATP, te amo mi amor, te amo mi amor y Dillon. Ok. Y el único... Bueno, la crew de Dillon, ¿no? La rima de... Pero y Kasu... ¿Qué canta Kasu? Pero Kasu no dice ni Skullsuit. O sea, dice... No, claro, es menos picante. Kasu dice, se lo hago. Ok. Es picante en otro aspecto. Sí. Porque ella lo que genera, y además es mucho más masiva, digo... Y ya la masividad te da una validación que es como por sí misma. Digo, si algo le fue bien, no importa un poco lo que pasó. Igual a mí Kasu me parece que es muy buena en lo que hace y que marcó muchas cosas. O Sara, ¿Sara no dice cosas tipo de la chupo como naranjú? No sé cómo es la... Sí, pero... Tomándola con la sube, sí. Sí, pero me parece que Sara tiene esto de que es bastante más conocida. Sí. Y como que la gente la conoció así, en otro momento. Ah, como que de ustedes la gente no lo esperaba. Y yo no dije tanto eso, más o menos, pero yo no lo dije tan así. Blair no dijo nada tan así. Sí. Y hoy a mí también más o menos, pero no tanto. Como que nos mandamos a decir como súper extremo. Y también la gente está muy en un momento, ¿no? Digo, Twitter es un... Ah, y siempre estar en un momento. Dejen de estar en un momento. Dejen de estar en un momento. Igual te digo, yo debo decir, esto no lo digo como... Es completamente real lo que quiero decir. Sí. Todo el hate me hacía feliz porque yo lo quería... No, 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 yo pensé lo mismo. Dijo, esto es publicidad absoluta. Tipo, sigan, 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 sigan. ¿Cuántos de los ídolos máximos ahora, llenadores de Rivers, fueron bardeados así en un momento mucho? De hecho, María Becerra... Dilo mismo. Dilo, totalmente. Dilo cuando salió también, era, ¿qué mierda es esto que no dice? Sí, que... Sí, total. Me resirvió, estuvo buenísimo. Quiero que siga sucediendo, pero ayer hablarla bardearon tanto que borré la publicación, boludo. Porque tipo, el video que había subido, tipo el snippet de Twitter, que era un pedacito, aparecía mucho ella porque es la parte del final, bueno, no sé. Y se la estaban agarrando con ella, que encima ya tiene a toda la gente de Taylor Swift, que hay unas que la quieren, unas que no la quieren, que las que no la quieren están re locas. Y se ponen muy violentos, boludo. Bancó un toque y, viste, le empezó a pegar mal y fue tipo, bueno, se borra. Claro, ok. Porque además yo, que soy un viejo hijo de puta, a mí viene un pixel de Twitter con pixel de Taylor Swift a decirme algo y yo me calienta directamente. Digo, bla, bla, bla. Claro, no aguantas. Me chupás un huevo, bro, tipo, no me podés importar menos. Me digas lo que me estás diciendo porque sos un puto pixel de Twitter. Sí, 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 sí. Me da lo mismo, pero bueno, yo porque soy, tengo una personalidad en particular, pero hay gente a la que le hace muy mal y tiene sentido. ¿Por qué le estarías diciendo algo horrible a otra persona? Total, total. Alguien que sea arte y le estás yendo re bien. Yo creo que Blair, si bien está re pegada y le estás yendo re bien cada vez más, su carrera está creciendo muy rápido. Justamente eso, crece muy rápido. Y hace un año no sabíamos quién era, quizás. O no a este nivel. Vos sí, pero digo, no como se conoce ahora. Entonces, como es, se siente como algo nuevo, las miradas están mucho más a ver qué hace. No, y además el mundo de Twitter, ella tiene un cierto nicho en Twitter y Twitter es el peor lugar. ¿Quién es el peor lugar? Porque en Instagram no recibí un buen comentario. Twitter es el verdadero espacio inseguro. Sí. Es el lugar donde, hoy vi a alguien que decía, María Becerra hace un river, ¿no? Sí. Y decís, qué guay, ¿no? Y tuvo que explicar que no es de boca. Tipo, ¿quién le preguntó a Duki? Sí, tuvo que ser, pero ella no es de boca. No, qué gracioso que va a seguir siendo de boca. Y ella se dijo, pero yo soy de, no sé, de que algo de la plata es ella. ¿Qué significa eso? Y es como, y además no tiene nada que ver. ¿Qué artista que toca en River tiene que explicar de qué tipo es? Es más, Chano va a ser Vélez y es del equipo contrario. ¿Cuál es el equipo contrario de Vélez? ¿Santiaxis? Kosova. Todo. Cada vez hay uno nuevo. San Lorenzo. No, San Lorenzo no. Bueno, Chano es de otro equipo, que es Anti-Vélez. No, pará. Y nadie le dijo nada. Es muy pelotudo. Porque además, ¿qué piensas que Coldplay son de River, boludo? Te ponían a ver a River, imbécil. Claro, ¿qué tendrá que ver? María Becerra saca que va a ser un River. Que digo, es algo que no cambia nada en la vida de nadie que no quiera ir a verla. Claro, total. Nadie que no quiera ir a verla le hace ninguna diferencia, no cambia nada. Sí, es esto que quizás vivas al frente de la cancha de River y esa noche querías dormir. Como Caro, que estuvo viviendo en el barrio River y cada vez que tocaba a alguien se quería pegar un corcho. Ahí va. Concha de su madre. Ahí la tenés. Pero, saca el coso y uno pone, no me acuerdo cómo era el texto, pero decía, me da mucha bronca que ella haya vendido un River y tal artista no. Y, pero, claro. Pero además es como, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Tiene que ver. Pero además, ¿quién dice, bueno, yo elijo mis 10 artistas y ponen el que está en uno, número uno tiene que tocar en el único de la plata, el número dos tiene que tocar en el River y así como, y en base a qué, y cómo. Y además, los artistas que venden más, ¿son los que hacen mejor música o los que te importan más a Boa? Pero además te digo que me estaba, te estaba poniendo como si te dijera, María no, Emilia, como que era tipo, no es que estaba diciendo. Y que Emilia quizás lo hace el año que viene, el River. Seguro. Está en camino a eso. Yo no hablaba de Emilia, pero era como uno así, que digo, es más o menos el mismo chiste, como que digo, no, no, basta, un poco. Sí, sí. Hay una cosa de fans, de una cosa es, fan, me gusta mucho el artista, y otra cosa es, fan, soy soldado. Odio a todos los que no son éste. Soy soldado, te escupí toda la cara. Soy soldado de... Así es el hate. Me escupen y no lo siento. ¿Por qué? Porque tengo tanto gel en el pelo que tengo como una capa de... No, como soy re soldado de cosas y me pongo la causa al cuerpo, porque si fuese una causa, no es una causa, es una persona que está haciendo una carrera. No, porque además hay algo en la música, es que realmente, esa cosa de que no hay lugar para todos o lo que sea, en ese sentido, es realmente una mentira. Porque digo, si yo saqué una canción y no te gustó... Es más, al contrario, si le va bien a uno le puede ir bien a los que lo rodean y... Por supuesto. Ah, con Airbag era que lo decía. Decía, no, me pone mal que Airbag no haya hecho un River. Pero Airbag tocó en un año, corréjame si me equivoco, en el lapso de un año hizo Argentinos Juniors... Vélez. Vélez va a ser ahora o ya lo hizo. Pero además, ¿qué mierda tiene que ver si María Becerra lo hace o no? Sí, que son cosas muy distintas, además. Airbag capaz lo haga. Seguramente lo haga, ojalá lo haga. Pero ahora vamos a la cosa verdadera. Está buenísimo que un artista pop argentino haga un River. No pasaba eso, hace muy poco tiempo eso no existía. No, Miranda no llegó a nada. River llenaba un internacional. Sí. No a nuestros artistas. Y ahora está pasando y está increíble. No, está buenísimo y además, tipo, literalmente que María lo haga, le abre la puerta que posiblemente la gente de River después lo haga con Airbag. No sé, digo, como que todo tiene su sentido. Pero además es como, yo ayer leía a mucha gente... Y lo que yo pensaba, más allá de todo, es... También podés ponerle pausa y volver a poner lo que estabas escuchando antes. En el peor de los casos. O sea, digo, podés escuchar lo que no te gustó. Eso está buenísimo. A todo el mundo le pasa. Está genial, si te sucede. También me servía el comentario en Twitter. Pero esa gente que decía, uno ponía, tipo, no puedo creer que me hicieron escuchar esto. No, no, no. No, nadie te hizo lo escuchar nada. Nadie. Y me dijo, me apareció en el feed, lo tenía que escuchar. O sea, a mí me parece el discurso de mi ley. Te apareció en el feed, te diste el tiempo de escucharlo y después de comentar en contra, o sea, estás muy al pedo. Sí, para mí un toque te gustó. Sí, te encantó. No, qué estilo. No, y mucha gente que ponía, el cortito me pareció una mierda, ahora lo escuché entero, perdón, Bebé Azul, no sé qué, bla, 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 pelotudo. No, yo quería decir eso, que hay algo de tu tema que me gusta mucho, que es pegadizo, es pop, es un buen tema, el gancho, te quedas cantando, pero a nivel producción, que esto, bueno, es un aplauso para tu productor, igual, o también, obviamente. No toma los caminos obvios y no va a lo obvio y no recurre a los trucos normales que el productor podría haber tenido para remarcar el estribillo y para resaltar esas cosas. Entonces, lo hace mejor aún, lo hace más trascendente. Es especial. Y es un tema que no vamos a olvidar pronto como muchos otros. Me sorprendió el impacto. Mi productor es muy bueno, Axel es muy bueno. Yo siempre, que me viene con algo, este tema tenía un beat completamente distinto, mucho más, no, trapero, ¿viste esto tipo Ice Spice? Ok. Medio así. Y le dije, che, no sé si iba tanto con Juli, con Blair, con Juli, con Elena, no sé qué, como bla, bla, como con el tipo de música que hacen ellas, y me dijo, bueno, pará, y el otro día me mandó esto y fue tipo, Ah, claro. Lo resolviste al toque. Tal cual. Y reentendió, reentiende las refes, sabe todo. Como que lo veo muy despierto. Ese chabón es un gran productor. Si quieren un productor para empezar a hacer sus canciones, le hablan a la Finesse, gente. ¿Listo? Nada, a mí lo que me pasó con esa canción es que yo la disfruté muchísimo. El video fue muy divertido de hacer. Vino en todas mis amigas, o sea, fue muy divertido. No, claro. Y es muy bueno y muy pro, muy buena calidad. Eso también, también. Gracias Karen Sequel y Bruno Gentile. Pero además me pasó que yo no sacaba un tema desde octubre del año pasado. Mucho tiempo. Y ahora sos otra. Soy otra. Soy otra persona, tengo el pelo de otro color. No, y además me pasó que fue todo un tema, viste el disco, ver qué se hacía, qué no, con qué arrancábamos, con qué seguíamos. Y este era como el tema más feliz en un punto, porque es como el tema que hicimos jodiendo, cagadas de risa. Y me encantó como que sea tipo, bueno, hola, esto. Porque después los temas que vienen ahora son mucho más... Este es el primer adelanto de tu álbum pura, que ya sabemos cuándo sale. Sí, pero no lo puedo decir todavía. Ok. ¿Y va a haber otro adelanto antes de que salga el disco? En noviembre. Ok. Que es un adelanto serio, cupo-biork, seriedad, cuerdas... A ver qué opina Twitter ahora. Hijos de puta. No, ¿sabes qué? Para mí lo que va a pasar, todos esos haters de mierda que me daban reproducciones con esto, no van a estar cuando yo saque algo bueno. No, porque no existe el hate positivo. No. No existe el... La concha de la lora, qué bueno que está esto. Ay, ¿sabes qué? Con mis amigos, con Axel Figgs y eso, siempre hacíamos el scratch positivo que era. Tomás, en el día de la fecha, me vino a buscar a mi casa y tipo, me trató súper bien el chabón y como que me compró un lemon pie. Decía uno, como que es un caso. Ey, ey, es, ey. Hagámoslo. No, onda publicar en Facebook, tipo, hoy este pibe, tipo, fue divino, fue re respetuoso. Hagamos eso, hagamos scratch positivos. Seguí excelente. Visibilizar las cosas lindas y decirla en mayúscula con cosas. Estaría muy bueno. Una vez, Santi Axel, que está ahí, yo me fui de viaje, de gira no sé dónde, y él tiene llave en mi casa, entonces a veces venía y cuando yo volví estaba re limpio y ordenado el baño. Y nadie se lo pidió. ¿Más de lo que habías dejado? No, no. Yo, no. No, nunca está limpio y ordenado mi baño. Y él lo hizo porque lo quiso hacer. Este es el scratch. Este es el scratch positivo. Y yo, ahora me voy a auto scratchar positivamente a mí. Y yo, el otro día me enteré que como él es vegetariano no puede comer chocotorta. Entonces conseguí unas chocolinas vegetarianas y le hice yo a él una chocotorta vegetariana. Ahora, decime vos algo que hiciste por tu mejor amiga que está ahí sentada. Nada. Caro, ¿qué hice yo? Me rompe las pelotas todo el día. Bueno, ahora le vamos a comprar pizza. Caro, cuando hacemos comida y yo a veces me da paja y me quedo dormida, ya lava los platos sin que se lo pida muchas veces. Pero para, ¿y algo lindo que hiciste vos por mí? Para mí, por favor. Para, ¿podés presentar a Caro? Pero ella es Caro, la nombro siempre. ¡Hola! Un día eran las 7 de la mañana, nos habíamos ido a Mendoza con amigos y yo tenía mucho miedo de viajar en avión. Isa ya se había vuelto antes y se despertó a las 7 de la mañana y me habló y me puso nivel de estrés, porque ella me iba preguntando nivel de estrés y yo le iba diciendo 3, 4, 5, 0 y se levantó a las 7 de la mañana para preguntarme el nivel de estrés que tenía. ¡Pará! Ah, ¿y quién te mandó un video para el avión para que lo mires y no te estreses? ¡Lichi! Bueno, no me habló de mí mismo. ¡Pará! Y otra vez que me hago, yo quiero decir esto, odio lavar los platos con todo mi corazón. Y hubo una vez que me levanté en tu casa y te lavé los platos para saber que no los dejé sucios. Eso fue importante. Y no eran platos de dos personas, eran platos de 8 monos que habían comido. ¡Ay, qué paja me dio yo de pensar que hiciste eso! No me gusta para nada hablar de platos de mi tampoco. Lo hace todo el tiempo, boludo. No podía no hacerlo. Tipo, irme y dejarle todo hecho un quilombo. Ella es la Santiaxis de Bebe Azul. Claro. Y ahora vamos a pedir una pizza acá en vivo. Sigo grabando. ¿En vivo la vamos a pedir? No, lo que vamos a hacer es elegir la pizza. Yo creo que somos cuatro y tenemos que comprar dos pizzas. Napo fuga corta. Napo fuga corta? Sí, o mitad fuga. Napo sí o sí. O sea, una napo grande, una fuga musa. ¿Napo probó? Sí, no, aparte de... ¿Probo? Nosotros somos muy team probolones. Somos muy team probolones. Pero hace muy poco. Ah, probolita. No la comí. ¿Nunca probaste pizza de probolones? ¿Para vos vas a hacer mitad probolones, mitad fuga zeta? Por supuesto. Y una napo. ¿Tienen fainá? Tienen. Un pedido para retirar por el local. Una grande de napo. Ay, qué ansiedad cuando está en línea. Claramente me está leyendo. Está computando mi pedido. Pero que es un novio, tipo. Dale. Ay, contestame. Te hablo y no me escuchás. Digo, che, me separé yo. Me divorcié. ¿Qué? No, mentira. Pero... Ah. ¿Cómo? O sea, no era nada. Pero un poco lo cancelé. ¿A Guitar Hero? Sí. ¿Qué hizo? Me plantó. ¿Cómo? Un día que arreglamos que nos íbamos a ver. Cuesta mucho vernos por los horarios y qué sé yo. Arreglamos con varios días y el día ese no apareció. ¿No apareció Ghost? ¿O dijo no puedo? No me habló. Le hablé yo. Me contestó dos horas después y ni se acordaba que nos íbamos a ver. Cancelado. Guitar. Qué garrón guilliti. Guilliti igual yo... ¿Cómo naturalizamos el apodo y después el apodo y el apodo? Yo lo entiendo a él. Porque tiene muchas cosas él. Ok. Muchas. O sea, porque esto igual puede no ser definitorio de separación. Puede ser como un desliz que se le permite. Pero es un desliz de los que a mí me molestan más. No, sí es un feo desliz, pero quizás su punto de vista, él tenía un día de mierda. ¿Qué sé yo? No, seguro. Y tuvo cosas, me explicó. O sea, no es que no... O sea, ¿se tomó la molestia de explicarte y entendió la gravedad del asunto? Yo no se lo planteé tan grave tampoco porque no quería hacer un planteo a esta altura. Pero sí como que fue tipo... Che, dale, la conchita ronada. Pero, no sé. Fue una cancelada como yo estaba muy tipo... Y es como, bueno, no, para. Igual seguimos hablando, está todo bien. Pero como que necesito un poco más de... Fluidez. Claro. Claro. Bueno. ¿Vamos a ver las preguntas de la gente? Sí. Ya las traigo porque las tengo en otro dispositivo. Yo mientras les hago ASMR, les digo... Hoy vamos a ir a la fiesta click que hace Aguda Baby. Ya está cargando. Y era de disfraces. Pero nadie está disfrazado. Lichi tiene un disfraz de... ¿Qué, qué, qué? De Stormtro. ¿Qué está diciendo? Pero no se lo quiere poner. Estoy haciendo ASMR. No voy a ser el único disfrazado de compañito. Nadie tiene disfraz acá. Yo puedo decir que soy My Melody. Igual quiero ir a una fiesta con ese traje. Pero tiene que ser una fiesta donde todos tengan un traje ridículo. No soy el único. Para mí, yo creo que va a haber una Breach de Halloween real. Por favor. Te lo pido. Y lo hacemos bien. Vamos, tipo, los cuatro disfrazados. Pero vos te pones un disfraz. Sí, sí, sí. Que es un disfraz de... De Bulma. De la gallina turuleca. Sí. La gallina turuleca. Retoy. A ver, estoy. Nada, eso. Estoy soltera de nuevo. Es tu disfraz. Te disfrazaste de... De puta desesperada por amor. No, no por amor, sino por chapar. Que es tan divertido. Bueno, hoy te conseguimos. Me apareció More con Flow. Lo primero que le aparece. Este es mi tele, More con Flow. ¿Porque la seguís? La sigo, obvio. Muy bien. Yo no la sigo, pero no por... Si no hace feed, ¿cuándo va a suceder si no la sigo? Es verdad. ¿Qué esquería de la feed? ¿Qué hacían? ¿Qué canción hacían? Digo... Al principio la vida no fue fácil. Pasé por muchas cosas que nadie sabe de mí. Pasé en fermentar. Bueno, ya... Bueno, va, va. Es que vos también te pusiste a hacer un quilombo bárbaro arriba de la mesa. Y esto no es tampoco la cancha de fútbol. No, no es. Ay, bueno. Re comentario de profesor. Profesora. Esto no es una cancha. Que además es tipo, ya sé que no es una cancha. Claro, sí. No era porque era una cancha que lo estaba haciendo. No es que me recontra confundí. Ay, es una cancha. En un momento disocié, zarpado. Che, esto es una cancha, ¿no? Estaba sentado en un banco escribiendo. Estoy desesperada porque contesta en la pizzería. La pieza no responde. Si no, cruzamos y la pedimos. Vamos hasta el frente. Sí, tiene. Ah, está escribiendo. Está escribiendo, está escribiendo. No hace falta nada. No, dejó de escribir. Sí, claro. Claro, corta, 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 corta. Porque yo le dije sí, como diciendo, ¿puede ser? Sí, claro. ¿En cuánto lo busco? Signo de pregunta. No, sí, en suerte. Sí, boludo. Porque es una frase hecha. ¿En cuánto yo lo busco? Serviste concha, bebé azul, veo el primer mensaje. Ayuda, creo que tengo parásitos. ¿Qué hago? No hablarle a unos youtubers. Andá al médico. Quiero un cachorrito. ¿Viste cuando tienen la pancita llena de parásitos? Andá al médico, bro. Sí, por favor, urgente. Igual no es tan grave lo de los parásitos. Medio que te dan una pastilla y a la mierda, creo. ¿Qué es tener el parásito? ¿Cómo es que estoy acá sentado y digo, tendré? ¿Qué es lo que sentís? Yo creo que lo que sucede, que es lo que me explicaron, que le pasa a mi gato cuando tiene parásitos. Te pica el ano. Te pica el ano. Ahí va. O sea que a esta persona le está picando el ano. Qué feo que te pique el ano. Horrible. Por más, no lo podés solucionar casi nunca. Estás en cualquier lado que te vas a rascar el ano, boludo. Pero además, claro. No, no, no. Pero un buen bidetazo. Sí, pero no podés todo el tiempo. Estás en el laburo. No hay bidet en el laburo. Ok. En tu laburo hay bidet porque es tu casa. Sí. Alguien puso, hola, primero que todos los amo, pero después no puso más nada. No puso segundo que todos. Sí, sí, sí. Acá, acá. Segundo, me pasa que mi novia, con la que está todo bien, la amo mucho y tal, le molesta que la gente que ella quiere, yo y el resto de nuestro grupo de amigos, tome alcohol porque siente que se hacen mal. Qué pesada. Tu novia, ¿qué es? Una monja. No, capaz que tienen 14 también. Bueno, cuestión que este sábado tengo una joda. Y no sé si ir porque me siento culpable. O sea, también tiene que ver con que ella tiene mala experiencia con gente alcoholizada y tal. Claro, bueno, ella tiene una cuestión ahí suya histórica con el alcohol. Pero no puede ir diciéndole al mundo que no tome porque el 90% de la gente toma alcohol. Pero además no es lo mismo una mala situación que tomar un poquito de alcohol. Claro, que ella se dé cuenta de la diferencia. Bueno, estás teniendo esa experiencia de sí misma. Y además hay una cosa que es muy de los adolescentes que es que tu novio no quiere que fumes, no quiere que tomes, no quiere que no sé qué, queso. Muy de la... Sí, ponele que de la adolescencia y hay gente que crece y todavía está con ay, no quiero que mi novio tal cosa. No, si tenés más de 20 y le decís a tu novio que no tome alcohol, sos un invenso. No, 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 me refiero... A menos que tú no seas un alcohólico. Eso, digo, se te convierte después en reclamos boludos. A dónde saliste, con quién fuiste, cuánto tardás. Es exponencial, empieza ahí y termina ya. Yo quiero decir que una vez tuve una cita con un chico, Caro se acuerda de esto, y le dio la misma bronca que a mí. Salí con un chico una vez en un momento, un muchacho que tenía 40 años casi. Un tipazo, buena onda, la mejor de las ondas, jaja, lol, 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 no sé qué. Sí. Todo bien, cada uno se va a su casa y después seguimos hablando y vamos a tener una segunda cita. Bien. Antes de la segunda cita, él no sé qué chiste me dice y le digo, sí, vos sabés que yo no tomo alcohol ni me drogo mucho, que es la realidad. Sí. Y me dice, sí, pero podrías dejar de fumar también. Uh, la tiró. Igual, igual sí. Está bien, pero no me conoces. Sí, sí, quién sos. Sí, quién sos para decir no sé tu apellido. ¿Qué me decís? Claro, qué decís. Y además, bro, bancá un toque. O sea, me viste... Bueno, nada. Y le digo, tipo, sí, no, no, eso sí. Y me dice, tipo, podrías dejar por mí. Ah, no. Y yo, tipo... ¿Eh? ¿Eh? Perdón. Porque además la cosa es medio... ¿Quién te jones? 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 No incluso chula jones. ¿Quién te jones? ¿Quién te jones? Porque además es como, bro, es una pésima estrategia para coger. O sea... Sí, no, claro. Como que no sé. Es una pésima estrategia para ser querido por cualquier ser humano. Pero además, o sea, somos gente grande. No es que yo digo, ay, fumo porque todavía no encontré un señor que me diga que dejé de fumar. Claro. Concha de tu hermana, dejame tranquila, boludo. Además, si nos vimos una vez y me dijiste eso, a la siguiente vez me vas a decir, abrigate que hace frío, a la tercera me vas a decir, no te pongas eso. No, claro, obvio. No te juntes con esa persona. Sí. ¿Entendés? No se puede controlar así a la gente, loco. No se puede y no se debe. Me parece que tenés que tener una conversación seria en la que vos haces lo que se te canta el forro. Sí, porque esa cuestión sobre el alcohol que tiene ella, no la tenés vos. Y no tenés vos que comer tu vida. Está bueno que quieras que tu novio esté tranquila, obvio, porque la amas y así funciona estar de novio. Pero justamente que ella te devuelva lo mismo, entenderte a vos y tus cuestiones. Sí, vos lo que podés hacer es no ser un imbécil cuando escabías y eso le va a dar más tranquilidad, espero. Como que digo, no hacer boludeces, no pasarte, no ser un imbécil. Hoy, en el turno tarde de mi colegio, entró un pibito de segundo, o sea, 14 años, con un revólver. Y bueno, pasa que la Emily quiere que este país sea Estados Unidos y ya estamos... Estamos arrancando, pero ¿un revólver de verdad? Y se ve que sí. ¿Qué cosa, che? ¿Te acordás, Caro, del pipi en la secundaria? Que un pibe vino un día con... Creo que era una réplica de un arma, no sé. ¿Pero se disparaba? No sé, nunca lo supe. Era un pibe que era el único que era como que se sabía que vivía en la 31. Y era como... ¿Era un picante? No, era un pibe tranca, pero como que se hacía mucha cosa alrededor de eso. Él también lo hacía, como que quería quedar como que era un picante. Pero apuntó a un pibe en la cabeza con el arma. Apuntó a un pibe en la cabeza con el arma. Digo, por si no se va a escuchar. ¿A quién? No me acuerdo. ¿A quién? preguntó ella. Y ella respondió, no me acuerdo. Nada, la cuestión es que en eso no pasó nada, pero después otro día le pegó con una botella de plástico a un compañero en la cabeza y lo echaron del colegio. ¿Qué? La lógica del Guesnaola. No, estaban esperando la excusa para echarlo porque... Sí, pero no funciona así. Porque estaba prejuzgado. Espero que estén muy bien, los quiero mucho. Sí, es el caso. Estamos muy bien, ¿no es cierto? Estamos por comer pisita con Coca-Cola, imagínate. Esta semana estuve enferma, pero ya me curé. Basta. Es que ese sábado que hice tantas cosas... Podrías dejar de estar enferma por mí. Por mí. Top galletitas de las que vienen en paquetes surtidas. Las melvas, bro. Y las melvas. Las demás me importan cero. Es como las otras... ¿Comprarías un paquete? Porque vos cuando compras el paquete comés las melvas y también comés las otras. Sí. Ahora, ¿comprarías el paquete si no tuvieses las melvas? Depende del contexto. Son satélites que rodean a la rellena. ¿No es cierto? Como anoche. Tengo un amigo que se llama Rafael Yerena y cuando... Y una vez en el trabajo le pusieron Rafael Rich. Me encantó. Y él inteligentemente no lo dijo al grupo, pero sí se lo contó a otro grupo. Y la cuestión es que hay un pibe, que no es él, que comparte los dos grupos. Y una vez en Mendoza dijo Rafael Rellena. Ya está, ya quedó. Exacto, o sea, yo estaba... Igual yo soy muy anillero. Sí. Y hay unas que me gustan que te van a sorprender porque no me gustan a nadie quizás. Las que son como un abanico. Las conchas se llaman. No se llama concha. Boca de dama. No, boca de dama es como un óvalo con una franja. Sí. Esa es la concha. Yo digo la que es un abanico. La que es como una concha marina. Sí. Eso decía yo. La otra es una concha de mujer y esa es una concha de... Yo digo la concha marina. La concha marina me encanta. Pero no es lo mismo. Si es la misma masa. Te sorprenderías. ¿A mí? Además viene de vainilla y de chocolate esa. La concha marina. La otra no. La de chocolate de la banco más. Claro. Pero a mí me gustan. Las melva obvio. Las pepitos, que a veces vienen pepitos. Sí. Y están buenas también los anillitos blancos. Igual digamos todos. Si vos querés rellenas te compras el surtido azul, no el rojo. Yo si quiero rellenas me compro un paquete de melva que me gustan. Sí, bueno. No te digo. Sí, claro. Sí. Lo que pasa con el paquete de relleno es que hay mucho en los caterings. La gente, los caterings de lugares rellenan con eso. De hecho hubo un festival que fuimos que el único catering era eso. No había nada más. Yo estoy. No. Yo estoy alimentadísimo. No había nada. Además era tipo un platito así y estábamos, no sé qué, 70 personas. Ah, ok. O sea, era tremendo. Sí. Catering Pijotero, a veces hay. Sí. Tipo una fuente con manzana y banana. Pero por favor. Chúpame la pizza. Frita algo. Frita algo. Si no, yo que vengo a tocar. Además es tan fácil hacer una pizza, loco. Es tan fácil. Claro, mínimo indispensable pizza, que es como el común denominador. Alimento balanceado para músicos. ¿Ya tienen sus outfits para el 30 de noviembre? Claro, porque ustedes van a ir a ver espacios de un vivo, por ejemplo. ¿Vestidos cómo? Es en pijama. Es en pijama. También me gustaría no presionar a nadie. Si no quieren, no quieren. ¿No es cierto? No, pero dale, boludo. Pero, no, obvio. No sean putos. No, porque este es un espacio seguro. Y la gente puede hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras, pero sería más divertido. Pero, pijama. Sí, total. Además nosotros vamos a estar en pijama, boludo. Sí, porque vamos a poner un ridículo, si no. Y después nos sacamos la fotito de que vamos a estar nosotros en pijama y ustedes todos de traje, boludo. Igual si alguien va de traje me gustaría. Sería re gracioso que haya uno de traje en el medio, sí. A ver quién. Ahora todos van de traje para hacer ese y... ¿Sabes qué podemos hacer acá? ¿Qué? Cada uno que quiera comentar, comenta un invitado que le gustaría que esté en espacio seguro en vivo. Un invitado de que nosotros invitemos. Sí. Famoso. Sí. Una celebridad. A ver... Alguien que les gustaría que esté en espacio seguro en vivo. Mirá si se cumplen los deseos. Por ejemplo. Tíralo. Miley Cyrus. Porque es una de las posibilidades. Estamos negociando. Estamos entre Miley Cyrus y Sabo. Vamos a ver cuál es más barato. Yo tengo una leve sospecha. No sé. Quiero sacarme una foto con vos en la marcha, Lichi. Mirá. La marcha es como que yo... ¿Qué marcha? La marcha... Su boluda. La marcha, para mí... La marcha y el Ollapalooza son los dos lugares donde más me piden fotos. Es como que yo vaya a un lugar lleno de gente que me conoce. Es como cuando yo voy a la Wall Street. Total. Entonces, yo ya voy preparado. Si voy preparado para algo, es para sacarme fotos. Así que buscame y sacame fotos. Yo quiero decir esto. El año pasado me comí el mejor pati de la historia en la Marcha del Orgullo. ¿En un callejero? Sí. Paticito con cebollita salteada. Me gusta cuando describís comida y usas diminutivos y haces esto con la mano. Me encanta. Paticito, dale, cuéntame. Con huevito a la plancha. Sos el chabón de Capuzoto que hace los sonidos en la ferretería. Pero vos haces los gestos, me encanta. Cebollita, huevito. Pero en serio, es muy rico. Morroncito, dale. Morroncito. No, pero voy a quejarme las manos así. No, dale, me gusta, celo. No, yo fui pensando cuando iba en el subte diciendo quiero comer un pati de estos delicioso y perfecto de hacer en las marchas. Que solo se comen en las marchas. Total. O sea, no hay en otro lugar. No, 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 es otra cosa. Porque más vas tipo una de la tarde. Yo creo que estás saborizado por el smog de la gente y la ciudad. El pucho de que lo hace. Sí, todo. Sí, y me lo hizo un señor que tenía una mala onda bárbara. Entonces va a ser más rico aún. Más rico. Y lo llenó de salsa criolla así. Una cosita. Cosa que estaba parado en Chirlo. Igual se desarmaba todo porque esto es un asco de mancheto. Porque si no, yo tenía que ir a tocar y me tenía que subir un camión. Que encima yo llegué sola caminando así buscando el camión. Tipo, a ver. En el medio, por supuesto, fotos. Cosa, quilombo, pati. Y además la gente me venía a ver la foto y yo estaba tipo Uy, está tu pedido. Está tu pedido, dice. Bueno. Lo voy a buscar. ¿Te lo bancás? ¿Te lo bancás? Sí. Para que sea uno de WhatsApp. Y un cafecito. Bueno, pero si van a salir, es todo ahí. La coquita para la pizza es muy importante. Es acá al lado. Una para cuatro está bien. ¿Y si es un botellón? ¿Una damasjuana? Claro. La grandota. ¿La hay una damasjuana de Coca-Cola? Gracias. Más un dos. Para eso los tenemos. Sí, porque después los llevamos a un evento y comprimimos. Claro. ¿Cuándo pagaron una entrada al lado de nosotros ustedes? Nunca. Siempre. Bueno. Siempre pagamos entrada, comida, todo. Una vez, ¿cuál fue el mejor catering de la historia, Caro? El del Primavera Sound. El del Primavera Sound de la prestación que fue cuando nos conocimos nosotros. Ey, pará. El del Equal está increíble. El del Equal era bárbaro. Me da mucha alegría ver a nuestros más unos bien alimentados. Pará. Hacemos el inventario del Equal. Fue increíble. Pero para bajar la cabeza que no se te ve. Cuando fuimos al Equal, al sector VIP, había comida gratis. Y comimos en este orden. Arrancamos llegando. Café con donas. Sí. Coquita. Whisky. Whisky. Yo me mando un whisky. Yo me mando un whisky. Agüita. Pizza. Café con donas de vuelta. No, no, no. Antes de la pizza yo te dije. Vamos a ver a Marilina. Pero antes pedimos unas papas para mientras... Papas para picotear el Marilina. Pizza. Después dijimos. ¿Qué? ¿Hay hamburguesa? ¿No la vamos a probar? Sí. Hamburguesita de carne y de veggie. Estaban buenísimas. Y creo que también cerramos con café con donas de vuelta. Yo me pedí un cafecito más y hasta te dije. Y hacemos la del sushi porque es lo único que nos falta. Y no le hicimos. Y no le hicimos porque es un... Yo me comí unas porciones de pizza, comí una hamburguesa y cuando salió el sushi fue como. ¿Qué voy a hacer? No lo voy a comer. El famoso video de María Becerra conociendo a More Con Flow en el Equal que le dice ¿Comieron algo? Y ella le dice sí, comimos. No hay contra. Yo sabía exactamente qué habían comido. Nosotros vivimos en un momento en el que More Con Flow saludó a Lid Kila y a Roger King. Claro. En ese VIP estaba todo el mundo. Todo el mundo. Toda la gente estaba ahí. Hasta More Con Flow. Sí. No, yo comí muy rico y además como que siempre los catering de shows es medio un conito de paz. No sé, como una cosa medio mierda. Y de repente empezaron a pelar pizza de Hell's Pizza. Sushi es fabric, bro. Sí. O sea, es una bocha. Demencia. Se comió muy rico. Quiero poder amar a alguien como yo amo. Amar bien. Pero nada me sale bien en el amor. Entonces no amás tan bien. Y la naranja es eso. Vaya la... Hagan su tarea. Si te sale todo mal, no amás tan bien. ¿Qué es amar bien? ¿Qué es amar bien primero? A ver. Y segundo. Te quedo acá. Lo tengo por si te tengo que tirar de vuelta. Y segundo. Ay, no puedo amar, no sé amar. Yo amo bien y no lo... Ahí está el primer problema. Relájate un poco. ¿Qué es? ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué sos? ¿Qué tenés? ¿Qué? Andá a tu casa. Andá a tu casa. Sentate en una silla. Así sentadita y tranquila. Y así... Y te calmás. Te podés poner la meditación guiada con la voz de Messi. Con la inteligencia. Hace eso. Que dice... Imagínate un paisaje espectacular. Que dice, bueno, ahora... A ver eso. Ahora... Ay, ahora yo me... Bueno, ahora... Cerrá lo ojo. Bueno, pará. Claro, lo que yo pienso es que... De Messi puedo ir a la fiesta de disfraces. Messi, mujer. Ese es un conceptazo. Y le hablás a toda la gente con esa voz. Pero me toca vestir. Y así no se viste Messi. No, no. Y en la próxima. Camiseta argentina. Yo... Es fácil, dice, me va a ser. Pero sos... Y hablo así. Sos como una skin de Messi. Messi, mujer. Messi, puta. Messi, chico. Escuchame una cosa. A veces se siente la vida como que va a ser difícil encontrar una pareja que te ame de la misma manera que vos amás. Porque vos sentís que amás mucho. Pero la gente también ama mucho. Todo el mundo ama mucho. Sí. No todos, pero la gente ama mucho. O sea, la gente cuando se enamora... Cuando amas, amás. Amás distinto. Amás... A cada persona más distinto. Amás... Amás fuerte por momentos. Amás con deseos de cosas físicas. Amás con deseos de progreso y familia. Amás con un montón de cosas. Amás. Y lo más importante es que hay gente para todo el mundo. Porque hay un momento en el que sentís que... Yo cuando estoy mucho tiempo que me cuesta encontrar a alguien también me pasa que digo... ¿Cómo voy a ser yo para enamorarme de otra persona? Y que la otra persona se enamore de mí de la misma manera al mismo tiempo. Y que los dos estén en esa. Sí, parece re difícil. Y al final pasan esas cosas, chicos. O sea, es simplemente sucede. Tenés que estar abierto a que eso suceda. ¿Vos te das cuenta que nosotros abrimos la canilla y sale agua? Y abrís caliente y esperás un poquito y ya sale agua caliente toda la que quieras. A mí eso me parece mucho más complicado de entender que haya gente que se enamora. No, bueno, pero no es que es complicado de entender. Es que uno piensa que a uno no le va a pasar. No, y en mi libro la historia dice que si vos estás todo el día esperando ahí que pase... Cuando pasa... O sea, no. El amor te tiene que sorprender cuando pasa. Entonces, no te tiene. Pero generalmente sucede que viene alguien que no esperabas que sea la persona y era esa la persona. Y te cambia la vida y bla. Y además, si vos estás forzando todo el tiempo la cosa de yo tengo que amar de esta manera y hacer todo, no vas a aprender nada nunca. Porque la idea es aprender también. Porque seguro te equivocás. Seguro. Sí, sí. Así que... Bajame el tonito. Que yo amo bien y entonces... Y no. No, 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 no. Porque así nunca vas a encontrar. A ver quién ama bien como yo que yo amo perfecto. No, y si encontrás va a ser toda una pelotudez. Porque también se arma mucho esas cosas de como... No, yo soy el que hace las cosas bien de la relación. El otro no. No sé qué. Como cosas que son una mierda. Y la verdad es que el amor es una cosa mucho más honesta y feliz que toda esa huevada. Es lindo cuando uno ama a alguien de verdad, más allá de estar enamorado. Que realmente tenés amor intenso. Amor del real. Amor del bueno. No un calor en las bolas. Amor. O sea, que se confunden muy fácil esas dos. Pero a veces es las dos cosas. Cuando ves las dos cosas, bonito. Listo. Sirve. Están llegando los más uno y va a ser muy complicado seguir grabando. Vamos a tener que terminarlo acá con una pregunta increíble que nos hizo una persona que dice... Tengo pareja, pero es muy ingenuo. Es callado y hablamos muy poco. Yo soy muy parlanchín. No tienen que ser los dos iguales. Al contrario, me parece re lindo eso. De hecho me gusta. Yo requiero... ¿Puedo ser yo pareja a esa persona? ¿Me das? No, pero además es lindo cuando se balancean esas cosas. No solo se balancean. Vos descubrís que existe alguien que puede... Escuchá, escuchá el dolor. Escuchá el dolor. Escuchá el dolor. Descubrís de repente que existe alguien que te re sirve y que es re distinto a vos. Y creo que, bueno, justamente es la persona que te va a enseñar cosas en la vida. Por ejemplo, a cerrar la boca. Si hablas mucho y él habla poco. Bueno, es lindo aprender a cerrar el orto de vez en cuando. El otro día le dije a Caro, que lindo un varón que cierre bien el orto. Con el culo bien cerrado. Porque a veces esa gente... El otro día yo le decía a ella que el chico que me gusta a mí es muy ordenado. Yo soy muy desordenada. Cuando hablás del que estás saliendo más o menos me doy cuenta de quién hablás. Cuando decís el chico que me gusta... Es el mismo. ¿Guitar Hero? Sí. Ah. Lo digo así para no decirle el pie con el que salgo. Porque la verdad es que no es... Pero te sigue gustando entonces. No sé. Ese chabón. Ni idea. Bueno, sí. Sí, ok. Perdón. Puse el dedo en la llaga. Sí. Te ven... ¿Verdad? No. Es muy ordenado. Yo soy muy desordenada y tengo miedo de que eso no le guste. Y el otro día mi amiga Conisla me dice. A vos te viene igual de bien aprender de su orden que a él aprender de tu desorden. Total. Esas son las parejas. No es mi pareja, pero sería muy útil. Yo ahora estoy re en pareja con un yin de mi yang. Zarpado. Sí. De hecho siempre lo decimos como qué loco lo distinto que hacemos esta misma cosa. Pero lo importante es que lo hagamos las dos juntos distinto. Y mostrarse como lo hace el otro. Totalmente. Bueno, con Caro, por ejemplo, que es lo más parecido a una pareja que tengo. Nos gustan solo cosas distintas de cualquier... O sea, cuando nos gusta algo que es lo mismo es tipo... ¿Qué pasó? Claro. Hoy me gritó. ¿Todo nos va a parecer distinto? ¿Todo? Bueno, bien. Esos son los mejores vínculos. Los mejores vínculos. Y no tenemos ninguna foto. No tiene ninguna foto. No tiene que ver. ¿Fueron las fotos juntas? Tenemos, pero ninguna buena. Ninguna tipo fotón. Nosotros, con Santi, la única buena que tenemos es las que nos sacaron para hacer el imán de la revista Gente. Ay, la nota es horrible, boludo. Quedamos re feas. No, no, no. Es un fotón. Es la tapa de nuestro disco de... ¿Qué haces, güey? Esta foto que la subí a Instagram yo. Ah, bueno. Que es un fotón. Qué hombres. Y es un imán que me parece muy hermoso. No, nosotras tenemos la misma foto, pero las dos salimos como el orto. Como el orto. Que además nos pasa eso. Cuando una sale bien, la otra sale como el orto. Tenés que estar en la revista. No, no, boludo. ¿No nos hicieron en la revista? Sí, nos hicieron un montón de cosas diciendo outfit, no sé qué, te pondrías esto, no. No. Juntando los... Y habíamos sido, tipo, re tranca. O sea, bueno, nada. Yo había ido como me visto para estar en mi casa. Sí. Pero porque yo soy así, no tengo dos formas de vestirme. Yo pedí un vestido a una marca, pero un vestido tranqui como para zafar un evento. Que sí, bueno, a ver qué onda. Pero no es que, tipo, me había puesto todas mis petates. Como que estaba ahí re... Estaba full petate. Sí, estoy más lukeada, como... Sí. Full petate. Un petate en la cola te voy a dar. Si vos viste todo este video hasta acá al final y no te suscribís. ¿Por qué qué? ¿Qué sos? Un forro. Gratis es. Tenés que apretar el botón que dice suscribirse. Así de paso te quedás acá en este universo de cositas que pasan. Por ejemplo, Espacio Seguro, algunos domingos. Con Bebé Azul y Lichi. Hablando de cosas. Lindas. Riendo, comiendo pizza. Y nos seguís en Instagram a los dos también. Claro, fíjate. Porque seguirnos en Instagram es la manera de participar a estos videos. Mandando las cositas. Claro. Y participar no solo de los videos, sino de nuestras vidas, que son mucho mejores que la tuya. Bueno. Mucho mejores que la tuya. El otro día una chica puso, me gustaría hacer Lichi para estar todo el día comiendo pizza y sacando un peluche de máquinas. Y yo le quiero aclarar a esa chica, que yo las partes donde mi vida es un agobio, como todas las vidas a veces son agobiantes. Pero ¿de vas a decir que tu vida es igual de agobiante que la del resto de la gente? No. No, no. Todas las vidas tienen sus agobios, sus disfrutes y sus... Pero escucha. No puedes comparar. Yo soy muy consciente de que mi vida es mejor que la del 70% de la gente. Está re lindo igual que digas eso. Es como algo que tenés que primero revisar tus privilegios. Y segundo, si quiere decir que estás agradecida con lo que te sucede y lo valorás. Y no querés más y más y más. Yo también estoy agradecido con cómo es mi vida. Muchas gracias, excelentes. Yo si me levanto a la hora que se me cante el orto, no cambia demasiado las cosas. Sí, eso es buenísimo. O sea, me puedo levantar a menos que tenga algo específico, que no sé qué. Más o menos a la hora que se me cante el orto. Yo, por ejemplo, ahora a fin de largo yo voy a editar este video. Y hay gente que a fin de largo están en la playa. Pero no me quejo, porque yo sé que el lunes si quiero duermo, el martes duermo todo el día. No, y si querés el miércoles te vas a la playa hasta el viernes. No, no puedo. Bueno, pero no podés porque vas a hacer cosas que te gustan. Bueno, sí. A la que voy, yo también estoy muy agradecido. Yo quizá traemos plata. Nada más. ¿Y qué querés hacer con la plata? Comprar una casa. Bueno, sí, obvio. Pero eso. Qué lindo no pagar al kilo. Y llevar la cara a comer a lugares mejores. Yo también siempre que digo, cuando me mostré plata, digo, ¿qué haría con Santi con esa plata? Bueno, gente, suscríbanse, comenten, denle un like a la cosita. Que son 30 segundos de tu vida. Y escucha mi canción Incel y compre el libro de... Incel, Bebé Azul, Blair y Odd Mami, ya disponible en todas las plataformas digitales. Libro de Lichi, cómo se llama esta canción de amor, ya disponible en todas las librerías del país. Y en internet a todo el mundo. ¿Qué más querés? ¿Que siga hablando? No, porque quiero comer. Chau. Chau.